El 12 de 18 de 18 de 18 de 18 de 18 de 18 de 21 de febrero, debido a las precipitaciones pluviales que se presentan en un asalto en el suelo de México. La represa de Aguada Blanca el día de viernes superó su capacidad de almacenamiento, que es más de 30 millones de metros antes. Situación por la que se resistió un regoce en la presa, lo que ocasionó el incremento de todo el río Chile que atraviesa la ciudad de Alí. Gracias por ver el video.